Amigos de La Postadero, ¿cómo están? Miré dónde está Mainumbi 4x4 acá en Luján en el hotel Windham Garden esperándolos para el próximo sábado 28 de septiembre de 12 a 18 para que los estoy invitando al gran evento el primer meet up 4x4 de la Argentina nos vamos a juntar todos los mejores los mejores prestadores de insumos para 4x4 acá en este hotel quienes van a estar miren neumáticos bumper rack de techo iluminación telefonía satelital que más vamos a tener un sector overlanding van a vamos a tener las mejores carpas de techo campers motor home mini rodantes 4x4 vas a tener la mejor protección para tu vehículo en cuanto a pinturas y a protección y tecnológicamente el mapeo todo lo que tenés que saber de esto va a estar acá vas a tener charlas informativas food trucks globos aerostáticos para motor una tarde inolvidable venite no nos falles sábado 28 de septiembre de 12 a 18 nos vemos